Clima con Soto Borda Jorge Pombo Chispazos de Castor y Pollux A la abeja semejante Para que cause placer El epigrama ha de ser Pequeño, dulce y punzante Siempre vivos En el propio camposanto A don Javier Agudelo Le robaron el pañuelo Con quien jugaba su llanto Y con ojos muy abiertos Cuando al cementerio mira Exclama lleno de ira Allí hay más vivos que muertos Tuodécima Metidos y en cajes sanos Por todo haber poseía Cierta vieja que tenía Una hermana y dos hermanos Murió la vieja Y ufanos abrieron el testamento Disimulando el contento Y dando mil alaridos Y oyeron enternecidos Repartir así los gajes A mi hermana dejo en cajes Y a mis hermanos Metidos Sacrílega Si yo que en vano te sigo Sacerdote me volviera Y tu alma pura Y tu alma pura acudiera A confesarse conmigo Poniendo a Dios por testigo Yo te otorgara el perdón Te diera la absolución Aunque sé que de ella abusas Puesto que nunca te acusas De robarme el corazón De golpe Estaba Blas Lizarazo En plena calle caliente Cuando Suaz Danle en la frente Semejante garrotazo Murió al punto Y Luis Madrazo En su informe pericial Dijo Quien en calle tal Recibe golpe tan fuerte Muere de instantánea muerte Y esa es muerte natural Realismo ¿Recuerdas lo que una noche De luna pálida y triste Temblorosa me dijiste Con amoroso reproche De la tranvía en un coche Te encontré para mi mal Tú, los labios de coral Pusiste cerca mi oído Y con acento sentido Murmuraste Pague el real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!